Venezuela, uno de los países que ofrecen las mejores playas de Latinoamérica en donde el turismo ha decaído por la fuerte crisis económica que atraviesa el país. Richard Castillo, un pesquero local del estado de Aragua, nos comentó cómo sobreviven a través del turismo. La turística se ha perdido bastante por la situación de la economía. A muchos les pega pagar un pasaje y de vuelta hacia la siena y ha bajado bastante. Mira, aquí normalmente se está cobrando tres dólares por persona y de vuelta. A veces pensamos mucho en las personas que de repente los tres dólares no tienen y entonces se puede llegar a un estimado de bajar el precio como este era el dólar. Sin embargo, existen empresas turísticas registradas como Chalana Tours que ofrecen paquetes grandiosos para disfrutar en un día con tan solo 20 dólares o el cambio en bolívares que incluye desayuno, cóctel, almuerzo, kayak y por supuesto el traslado en bus y lancha ida y vuelta. Amigos, nos invito a venir a la costa de Araguaña, a la costa de Oro, a Chalala Tours, a visitar uno de los paraísos araguaños más bellos, la ciénaga, todo incluido. No tiene que preocuparte por nada, solamente por venir a disfrutar y divertirse. Esta es una manera de disfrutar en pareja, con amigos, familia o solos. Inclusive, celebrar una despedida de soltera como lo hizo Kissy Santos junto a su novio y amigos. La ciénaga es una de las playas turísticas más hermosas de Venezuela, ubicada en las costas del estado Aragua. En la región central y forma parte del imponente pulmón verde Henry Pitier. Demasiada bien, una experiencia inolvidable, se la recomiendo 100%. Reportó para La Patilla, Natalia Roca.